Hola chicas, hoy vamos a aprender a hacer diseño de cejas. Para comenzar con el diseño de cejas, el primer paso es perfilarlas. Para ello vamos a utilizar un perfilador que lo pueden conseguir en cualquier farmacia o perfumería y lo vamos a pasar de arriba hacia abajo en forma paralela a la ceja. Luego vamos a medir donde debe comenzar la ceja, la parte más alta de la ceja y hasta donde tiene que llegar, es decir, el largo. El tercer paso es peinar las cejas hacia arriba y todos los pelitos que salgan por arriba de la línea que le da la estructura a la ceja los vamos a cortar. Es muy importante que la tijera esté en forma paralela a la ceja para no cortar de más y que nos queden agujeritos. Por último, para lucir tus cejas bien prolijas, vamos a corregirlas con maquillaje. Para eso vamos a utilizar un pincel de punta bien finita y chanfleada para generar líneas y una sombra del mismo tono de tu pelo. Vamos a comenzar rellenando los huequitos de la ceja y por último vamos a estilizar la ceja alargándola. Recuerden que la sombra tiene que ser mate, no con brillos. Bueno chicas, esto fue todo por hoy, espero que lo puedan poner en práctica.